Un, dos, tres... Siempre, siempre vuelvo a ti y me vuelvo a encantar Todos dicen la vida es un alivio Si no te vuelves a caer Siempre me caigo al ver tus ojos Hay algo más que quisiera hacer Siempre, siempre, siempre me vuelvo a caer Siempre, siempre me vuelvo a caer Siempre, siempre me vuelvo a caer Y en el mismo lugar Siempre vuelvo a ti Y me vuelvo a encantar Todos dicen que estás bien bonita Y el equilibrio se le olvida a mis pies Caminas y me fascinas Si me caigo me haces levantar Todos dicen que ya es tu vida Y otra piedra se encuentra en mis pies Caminas y me fascinas Si me caigo me haces levantar Siempre me vuelvo a caer Siempre, siempre me vuelvo a caer Siempre, siempre me vuelvo a caer Y en el mismo lugar Siempre vuelvo a ti Siempre, siempre vuelvo a ti Siempre, siempre vuelvo a ti Y me vuelvo a encantar Una más Una más Una más Una más Una más Una más Gracias.